Como libres seamos, los siempre se aman, no siempre, y aunque regrese sus luces, sus luces, sus luces, el cantor, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, como libres seamos, los siempre seamos, los siempre seamos, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, que partemos al voto surente, que la patria es de nuevo, Gracias por ver el video.